Hola amigos, bienvenidos a Founding Dog. En el video de hoy vamos a entrevistar a Sonia, del canal de Sonia Mundo Animal. ¡Vamos allá! Lo primero de todo, hola Sonia, muchas gracias por participar en esta entrevista. Primero que nada, Gladit, quiero darte las gracias por haberme ofrecido hacerme esta entrevista, a veremos las preguntitas que me haces. Bueno, pues cuando quieras empezamos. Primera pregunta, ¿de dónde viene tu afición por los animales? ¿Viene de familia o eres la única que le gustaban los bichos? Bueno, pues mi afición por los animales desde bien pequeñita. A mí creo que toda la vida me han gustado los animales. Yo de pequeñita, mi madre estaba harta de que le llevara perros, gatos, todos los animales que incontaba por ahí abandonados los llevaba a casa. Mi madre cada vez se cogía las manos en la cabeza diciendo, ¡Otro no! Y bueno, pues lo que pasa con los niños. Así que lo que hacíamos era, tenemos un campo cerca, entonces yo y mis amigas íbamos allí, les hacíamos con ramas y con cosas de los árboles, pues les hacíamos una especie de cabañita y los dejábamos allí a tanto gatos como perros, les hacíamos casitas, les llevábamos comida, les llevábamos agua. Eso es mi aportación de cuando era pequeña. Y bueno, pues desde ahí mi afición. Me encantan, me encantan todos los animales. Si tuvieras que elegir a una sola de las mascotas que tienes, ¿con cuál te quedarías? ¡Mójate! Pues vaya preguntita me has hecho, ¿eh? Esta preguntita, bueno, pues no sé, la verdad, ya a mí me gustan todas mis mascotas, las quiero todas, pero si tuviera que elegir una, pues no sé, creo que en estos momentos mi predilección sería por Ariel, ya que lo he criado desde que tenía cinco días y es un amor de pájaro. Ni me pica, ni nada, y siempre quiere estar conmigo y vamos, es demasiado el amor que me da. Es muy cariñoso, no como el bicho este, que es muy malo. Bueno, pues, pero en realidad, no sé, quiero todas mis mascotas, los ajolotes me encantan, el hámster, aunque sea un mordedor, los jerbos, las tortugas, es que, no sé, los perros, todos, pero en este momento, pues, el que más da más cariño y todo eso, pues es Ariel. ¿Qué tipo de mascota es la que te da más trabajo? ¿Qué mascota es la que me da más faena? En general todas dan faena, pero si te tuviera que decir cuál es la que más me da faena de todas, creo que las cobayas. Las cobayas son las que más, la verdad, que hay que limpiarlas, pues, cada dos días y ensucian bastante. Cuéntanos cómo y por qué decidiste empezar con el YouTube. Bueno, pues todo empezó en que mi hijo, Adri Krakuno, tenía ya un canal de YouTube que hace juegos y tutoriales de niños y nos encontramos una tortuguita y empezamos a subir vídeos en ese canal sobre la tortuguita. Y vimos que ahí empezó a tener, pues, mucho éxito, las distorsiones aumentaban, sobre todo con las tortuguitas. Y, bueno, pues decidimos que no mezclar animales con juegos. Entonces dijimos, pues, me hago yo un canal de animales y, pues, contamos todo lo que pasa ahí sobre las tortugas. Y así es, hicimos un canal, empezamos con las tortugas y los perros, solo teníamos eso. Y, bueno, pues luego vinieron más cosas, vinieron los ajolotes, vinieron los acuarios, vinieron los gerbos, los pajaritos, todo. Y así es, que empezó todo. Y, bueno, también he empezado, pues, como una ilusión, porque a mí me gustaría dedicarme a esto y a ver si con que pueda ganar de YouTube y cositas que vaya haciendo por ahí, pues, puedo dedicarme a esto y dejarme el trabajo. Esa es mi gran ilusión. Pues si alguien no lo sabe, acabas de montar una tienda online. Cuéntanos cómo surgió esa idea y cuál fue el proceso para montarla. Bueno, pues como te he dicho en la pregunta anterior, la idea esta surgió porque me gustaría dedicarme a esto. A vender, a los animales y a todo esto. Entonces, si tiene éxito, pues, me dejaría el trabajo y me quedaría solo con esto. ¿Y el proceso? Pues, el proceso ha sido un poco complicado. Ha sido con mucho tiempo, hemos ido indagando y hemos ido, pues, buscando marcas, buscando cosas. Porque, claro, yo iba probando comida y yo me gusta elegir una comida que sea buena para ellos, de buena calidad y a bajo precio. Entonces, me costó bastante decidirme, he ido buscando lo que mejor veo yo para ellos. Y, bueno, pues, yo creo que la tienda tiene buena calidad y precios bajos. ¿Y tener tantos animales en casa se disfruta o se sufre? ¿Cómo haces para realizar todas esas tareas que implican y que no te sature? Pues, las dos cosas creo yo. Se disfruta y se sufre mucho también. Porque si quieres tenerlo todo baseado y todo limpio, se sufre bastante. Porque yo le dedico todos los días, todos los días a esto, pues, mínimo dos horas. Limpieza, acuarios no tengo que limpiar, pero tengo que dar comida. Las jaulas sí que se tienen que limpiar todos los días, darles comida, sacar a los perros. Entonces, es un mínimo de dos horas todos los días después del trabajo. Que yo trabajo por la mañana, trabajo de siete a dos y media de la tarde. Llego a casa a las tres, como y luego ya me pongo más a la obra. Más a la obra. Y, bueno, son dos horas, dos horas y media mínimo. Y, bueno, pues, eso se sufre. Se sufre, pero como dicen, sarna con gusto no pica. Y, bueno, luego se disfruta. Luego se disfruta porque una vez lo ves todo limpio, yo muchas veces me siento ahí en medio. Y, vamos, disfruto de los acuarios y de todos los animales. Juego con ellos y se disfruta, se disfruta mucho. La verdad que sí. Y ahora te voy a lanzar un reto. Tienes que decir todas las mascotas que tienes por orden de llegada. Sin hacer trampa, ¿eh? De memoria. A ver si eres capaz de acordarte de todas. Y si fallas, a ver si tus suscriptores están atentos y se dan cuenta de dónde está el fallo. Atrévete. Pues, me lo has puesto complicado, ¿eh? Esto sí que... A ver, a ver si lo digo bien. No sé si lo voy a decir bien, pero bueno, lo intentaremos. Vale, pues primero que nada, Leina, el pastor alemán. Luego vino Thor, que es el otro perrito. Después de Thor, vinieron las tortugas. ¿Y Brutus? Bueno, Brutus fue el primero de todos, pero como ya ha fallecido, pues no lo he nombrado. Brutus fue el primero de todos. Pero como ya no está... Bueno, Leina, Thor, Trotu, que es una de las tortugas que es la que me encontré. La rescatamos. Después de Trotu vino Leo. Después de Leo vino Manny. Después de Manny... ¿Qué es lo que pasa con la Manny? Las cobayas. Manny está escondida, está allá abajo del tronco. Manny es el ajo. Después de Manny, las cobayas. Yaki y Nuka. Después de Yaki y Nuka vino Misha, que es la cría de ellas. Después empecé a montar acuarios. Monté el acuario... Bueno, tenía este acuario. Luego vine ese acuario, el plantado. El acuario plantado. Luego... ¡Ay! Se me ha olvidado el hámster. Ya ha fallado. Bueno, el hámster fue... Antes que las cobayas. Se me ha olvidado. Lo siento. Bueno, luego... Vino... Aquel Beta. Bueno, no es precisamente Aquel Beta, pero era aquel acuario. Lo que pasa es que ese Beta se me murió. Y ahí pusimos otro. Luego... Vinieron las tortuguitas pequeñitas. Que están allá abajo. Junto con los lirones. Que están allá arriba. Que eso lo compramos en el expoterraria. Por eso vinieron juntos. Luego, Agus, que es la tortuga de tierra. Después de Agus. Vinieron los escalares. Después de los escalares. Vino el Beta este. Que fue el acuario Beta que me regalaron. Pusimos un Beta en el acuario Beta. Luego... Vino... Goldi. Vino también Balam. Que Balam también ha fallecido. Luego vino Bicho. Que está ahí. Después de Bicho. Vinieron los gerbos. Los dos machos. Los dos machos más una hembra. Que también ha fallecido. Falleció al tener las crías. Luego vinieron las crías. Que es el otro terrario. Que son hembras. Hay dos hembras. Y dos machos. Y por último... Y por último... No. Por último... No. Luego vino Ariel. Después de Ariel vino la tortuga... La otra tortuga de tierra que las tengo arriba. Luz. Que se llama Luz. Es otra tortuga de tierra. Y por último... Los ajolotes pequeñitos. Y yo creo que ya está todo. Y no me he olvidado de nada. Me parece que con lo único que me he equivocado... Ha sido con el hámster. Pero bueno... Ya lo dirán los suscriptores. Es que esta ha sido una pregunta complicada, ¿eh? Parece que a Óscar, además de dársele muy bien... Le gusta editar los vídeos. Pero ¿y qué hay de los animales? ¿Le gusta que tengas tantos animales? ¿O habéis tenido alguna discusión? ¿Qué opinas de que le vayas llenando la casa de animales? Pues a Óscar le encanta... Le encanta la discusión... A mí me estás diciendo que te estoy oyendo. A Óscar le encanta la edición de vídeos. Así que nos compenetramos muy bien. Él se dedica a la parte de la edición de los vídeos. Y yo me dedico a lo que son los animales. A buscar información sobre ellos. A tenerlos, a limpiarlos y a todo eso. Así que nos compenetramos así. Y Óscar, ¿qué opinas de tener tantos animales? Pues la verdad que si no fuera por él, no los tendría. Así que fue el que me va animando a tener animales. Y la verdad que... No sé. Nos comprenetramos bastante con eso. Así que no, no discutimos por ello. Él está contento. Si últimamente ya parece que me está parando los pies. Porque yo me cojo enseguida. Pero bueno. Sí, nos llevamos muy bien. Y con todo lo que tienes, ¿tienes en mente meter alguna cosa más? Y si es así, ¿qué es lo que tienes pensado meter? Pues bueno, venga, lo voy a decir. Sí, sí, claro que sí. Que tengo en mente poner más cosas. Lo más eminente creo que van a ser unos Unomastics. Estoy enamorada de ellos. Ya los tengo. Ya hablé con un criador. Y seguramente para verano, pues ya los tendré. Ahora tengo que comprar el terrario y todo eso. Y así para cuando hayan nacido, pues ya los tendré. Porque la verdad es que los reptiles me encantan. Lo que pasa es que me paro mucho porque, claro, la mayoría de reptiles comen bichos. Entonces tengo que buscar reptiles que no coman bichos. Porque a mí eso me da mucho asquillo. Así que los Unomastics solo se alimentan de verduras y frutas. Y bueno, pues por eso. También quiero hacerme un acuario marino. Ahí, que irá ahí. Pero bueno, eso muy poco a poco. Porque ahora trabajando, pues no puedo hacerme cargo de todo. Y un acuario grande también de discos. También es una cosa que me hace mucha ilusión y me encanta. Así que de momento esas cosas tengo pensadas. Pero ya veremos. Lo que se puede ser ahí y lo que no, pues para otra pasión. Y ya para acabar, después de todo lo que has crecido como canal, que has crecido un montón. Cuéntanos qué es para ti lo mejor y lo peor de esta fama que has conseguido. Lo mejor y lo peor de la fama. Vale, pues lo mejor es lo mucho que me quieren todos. En mi canal hay muchos niños y hay que ver lo agradecidos que son. Que siempre todos me aman y todos me quieren. Y leer los comentarios, la verdad es que muchas veces me emociono. De cómo son los niños. La verdad es que mucha gente me quiere. Y eso lo tengo súper claro. Cuando voy a la escoterraia también, allí todos quieren hacerse fotos conmigo. Y todos, vamos, eso... A mí me llena mucho. Me llena mucho. Y bueno, pues lo peor de la fama. Lo peor de la fama es que pues siempre me están mandando whatsapps. Que yo los contesto muy a gusto. Pero hay muchos niños que son un poco pesaditos. Pero bueno, no sé. Yo creo que eso, el salúdame, que también se hacen pesados en el canal. Salúdame, que solo me dicen saludame, saludame, saludame. Y cosas así, no sé. Cosas peores de la fama creo que no hay muchas. Pues eso ha sido todo amigos. Muchas gracias a Sonia por participar en esta entrevista. Pasaros por su canal si no lo conocíais. Que no creo porque la mayoría ya seguro que lo conocéis. Darle a like a sus vídeos, suscribiros, compartirlo. Y por supuesto os invito también a los que os paséis por primera vez por aquí. A que os suscribáis al canal. Dejéis un me gusta si os ha gustado esta entrevista. Dejadme en los comentarios si se os ocurre a alguien a quien os gustaría que entrevistase. Y que os ha parecido esta entrevista. Un saludo.